El Comandante Hugo Chávez adquirió el Banco de Venezuela el 3 de julio de 2009 y concibió una idea progresista, consolidar una entidad bancaria que respondiera a los intereses del pueblo y respaldar a sus necesidades. Esta decisión acertada se materializa en triunfos y reivindicaciones con la celebración de la primera década de nacionalización del Banco de Venezuela. Yo soy el mayor propiciador del pago electrónico, del QR. Yo sería el hombre más feliz cuando lleguemos a la meta de 100% pago electrónico, biopago. ¡Vamos al pago electrónico! En cumplimiento del mandato del presidente obrero Nicolás Maduro de consolidar la banca electrónica, creamos nuestra fábrica de software, la cual nos permitió con talento del banco reinventar la plataforma transaccional que hoy es BDB en línea y mantenernos a la vanguardia del sistema interbancario con punto ya BDB. En un proceso de constante innovación tecnológica, optimizamos los productos como clave móvil, biopago BDB y pago clave. Luego de transcurrido 10 años, la transformación de la banca digital llegó para quedarse y el Banco de Venezuela la asume con responsabilidad, disciplina e inclusión. Muestra de ello es mi comuna BDB digital con el que la institución despojándose de las barreras burocráticas traslada los servicios y productos financieros a las comunidades más recónditas del país. Mi comuna digital BDB no es otra cosa que llevar los servicios del Banco de Venezuela a aquellos poblados que no cuentan con ninguna oficina bancaria, con ningún servicio de ningún banco, ni público ni privado, de la manera que también esos pobladores tengan acceso a los servicios de la banca nacional. Asimismo, el esfuerzo, la disciplina, el ímpetu y la vocación de servicio que identifican al talento humano del Banco de Venezuela constituyen una gestión que se traduce en beneficios para nuestros clientes. El Banco de Venezuela apuesta al desarrollo del país con la entrega de financiamientos a emprendedores y empresarios que se abren paso a un futuro soberano, libre e independiente, como lo establece el Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad. Chávez sembró la semilla de la esperanza y ahora el presidente obrero Nicolás Maduro contribuye al desarrollo de políticas sociales que garantizan la suprema felicidad de los hombres y mujeres que se enrumban a una patria potencia. Y vamos por más.